Hola, bienvenidos a la segunda parte de este aretito. En la anterior parte nos quedamos en esta... terminamos la florecita y en esta parte lo que vamos a hacer va a ser agregar todas estas tiritas de aquí. Bien, entonces para empezar yo puse mi hilo en esta parte de la florecita, en la parte de abajo y lo que voy a hacer es que voy a empezar a bajar... voy a bajar tres chaquiras hasta llegar a esta de aquí. Ahí está. Aquí es de donde vamos a salir para empezar con agregar las chaquiras. Entonces aquí lo que vamos a hacer... Miren, aquí salimos en esta chaquira de esta parte, aquí de esta manera. Aquí voy a agregar dos chaquiras de color dorado y las voy a pasar igual por la misma chaquira, pero del lado contrario. De esta manera. Esta de aquí. Para aquí voy a pasar mis dos chaquiras. Y jalamos el hilo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a subir unas cuantas chaquiras. Entonces voy a pasar por esta chaquira de la izquierda. Creo que subo por dos, sí. Por dos chaquiras. Para empezar a hacer la primera tira que va a empezar a... De la parte de arriba del pétalo. Entonces voy a empezar a subir. Y aquí voy a subir por una chaquira nada más. De esta manera. Tú puedes irte por algún otro lado, no necesariamente por este. El punto es que salgamos por esta chaquira. Por esta de aquí. Entonces ya cuando tú ya hayas salido de esta chaquira, ya vamos a empezar las tiritas. Bien. Entonces aquí vamos a empezar a tomar una chaquira de color dorado. Este, dos naranjas, una dorada, tres naranjas, una dorada, una naranja, una dorada y tres naranjas. Y las vamos a empezar a llevar al fondo del hilo. Nuevamente aquí vamos a tomar una dorada, dos naranjas, una dorada, tres naranjas, dorada, naranja, dorada y tres naranjas. Y igualmente las llevamos al final del hilo. Después de agregar esas vamos a agregar una dorada, dos naranjas, una dorada, dos naranjas, una naranja fuerte, dorada, naranja, dorada y tres naranjas fuerte. De esta manera. Igual puedes pausar el video y ver las chaquiras. Yo las pongo pero son de derecha e izquierda en ese orden. Entonces aquí vamos a tomar una dorada, seis naranjas fuertes y tres de color negro. Y las vamos a llevar al final. Y aquí en esta parte lo que vamos a hacer, vamos a empezar a pasar por cada una de ellas a excepción de las tres negritas. Y vamos a empezar a pasar por todas estas, las demás, hasta llegar hasta arriba. Bien. De esta manera hay que ir subiendo, subiendo por todas las chaquiras hasta llegar hasta arriba. A mí se me complicó aquí un poquito por la posición en que tenía la cámara. Pero una vez que ya subimos, jalamos todo el hilo. Y simplemente apretamos. Aquí lo que hago es jalar estas para que quede bien apretadita. Y así quedaría la primera tirita. Bien, entonces, aquí vamos a saltarnos una negrita y vamos a pasar por la siguiente. Esta que está aquí. Por ahí entramos. Y listo. Ahora vamos con la segunda tirita. Aquí vamos a agregar dos doradas. Dos naranjas claras, una dorada, tres naranjas claras, dorada y una naranja clara. Al principio todas son naranjas claras, entonces las llevamos al final del hilo. Y vamos a tomar ahora una dorada, tres naranjas, dorada, dos naranjas, dorada y una naranja. Y las llevamos al final del hilo. Y aquí nuevamente vamos a tomar una dorada, tres naranjas, una dorada, dos naranjas, dorada. Y aquí vamos a tomar dos naranjas y una naranja fuerte. Y las llevamos al final del hilo. De esta forma. Aquí vamos a tomar una dorada, una naranja clara, una dorada, tres naranjas fuertes y una dorada. Y aquí vamos a tomar doce chakiras de color naranja fuerte. De esta manera, son doce. Y las vamos a llevar al final. Y aquí se me faltó agregar las tres chakiras de color negro que siempre van al final. Entonces tomamos las tres también. Igualmente ya tendríamos nuestra segunda tirita. Nuevamente vamos a pasar por cada una de estas tiritas, a excepción de las negritas. De esta forma. Entonces vamos a pasar por todas las tiritas hasta llegar al lado de este arriba. Y aquí vamos a pasar por todas las tiritas hasta llegar al lado de este arriba. Aquí yo lo puse en cámara rápida porque se me complicaba un poquito. Entonces es normal. El punto es... Aunque se nos haga así como en partes. Pero no saltarnos ninguna Shakira. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a pasar por la primera dorada que pusimos al inicio del video. Por esta de aquí. Solo por una. Entonces pasamos por ahí nuestro hilo. De esta manera. Y aquí vamos a hacer nuestra tercera tirita. Que es la de en medio. Aquí vamos a tomar dos Shakiras de color dorado. Dos Shakiras de naranja claro. Una dorada. Tres naranjas claros. Dorada. Y una naranja. Nuevamente vamos a tomar una dorada. Tres naranjas claros. Una dorada. Dos naranjas. Dorada. Y tres naranjas. Y tres naranjas. Si voy un poquito rápido pueden pausar el video nuevamente. Solo lo hago para que no se alargue tanto el video. Y aquí vamos a tomar una dorada. Una naranja. Una dorada. Tres naranjas. Una dorada. Dos naranjas. Dorada. Dos naranjas. Y una naranja fuerte al último. Y las llevamos al final del hilo. Nuevamente tomamos una dorada. Una naranja clara. Dorada. Tres naranjas fuertes. Una dorada. Y seis naranjas fuertes. Y aquí vamos a agregar otras diez naranjas fuertes. Más las tres Shakiras de color negro. En total las últimas naranjas tienen que ser dieciséis. Por eso al final inicié con seis y luego diez. De esta manera entonces vamos a saltarnos las negritas. Y vamos a subir por todas las otras Shakiras. Hasta llegar hasta arriba. Estas son de las que hablo que son dieciséis. Estas últimas Shakiras son dieciséis naranjas fuertes. Y aquí vamos a pasar por todas las otras Shakiras. De esta manera. Hasta llegar hasta arriba. Y aquí vamos a bajar. 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 Como les digo aquí se me complica tantito. Entonces lo hago por partecitas. Pero aún así no importa. Mientras llegamos al final. Ya después jalamos el hilo y todo se acomoda. Entonces ya llegué A la parte hasta arriba Simplemente tengo que jalar el hilo Y las chaquiras Para que se junten De esta manera Y lo que hago es apretar Igual si les queda como que flojito Solo jalen las chaquiras De esta manera Lo que yo hago es jalarlas para arriba Para las negritas Y la vuelvo a jalar de arriba Bien entonces ya que estamos aquí Lo que vamos a hacer es entrar por La segunda chaquira que pusimos al inicio La segunda dorada De esta manera Y aquí ya iremos en Por así decir la mitad de las negritas Se tendría que ir viendo así Bien entonces para las siguientes negritas Vamos a agregar dos doradas Dos naranjas claras Una dorada Tres naranjas claro Una dorada Una naranja Una dorada Y tres naranjas Y las llevamos al final del hilo Y nuevamente vamos a tomar Una dorada Dos naranjas claras Una dorada Tres naranjas Dorada Naranja Y tres naranja dorada Y tres de color naranja Y igual llevamos al final del hilo Y nuevamente tomamos Una dorada Dos naranjas claro Dorada Dos naranjas claro Una fuerte Dorada Y tres naranja Y tres naranjas fuertes Y aquí vamos a agregar Una dorada Y van a ser Dos chakiras nuevamente De color naranja fuerte El anterior Fueron dieciséis Entonces aquí vamos a agregar Doce Y nuevamente tomamos Tres chakiras De color negro Al final Yo aquí ya no la llevo Al final del hilo Y al cabo Se van a quedar atrás Entonces nuevamente Hay que entrar por todas Las chakiras Hasta llegar hasta arriba Tres chakiras Bien Bien Ya llegué aquí Hasta la parte de arriba Como ven Hasta ahorita Se vería así De esta manera Entonces ya solo nos falta Una tirita Lo que vamos a hacer Es pasar Por esta chakira De aquí Por esta De esta manera Miren Por esta chakira Por ahí pasamos Hacemos nuestro hilo Y aquí ya simplemente Nos falta La última tirita Entonces Vamos a tomar aquí Una chakira De color dorado Vamos a tomar Dos naranjas Una dorada Tres naranjas Una dorada Una naranja Una dorada Y tres naranjas Y las llevamos Al final del hilo Aquí nuevamente Tomamos una dorada Dos naranjas Claro Una dorada Tres naranjas Dorada Naranja dorada Y al final Tres naranjas De esta manera Igual Al final del hilo Y nuevamente Una dorada Dos naranjas Una dorada Dos naranjas Una naranja fuerte Dorada Tres naranjas fuertes Y una Una dorada Al final Y aquí simplemente Agregamos Seis Seis chakiras De naranja fuerte Y las últimas Tres de color negro Y aquí Igual Separamos Las negritas Aquí se me complica Un poquito Pero igual Separamos Las negritas Y entramos Por todas Las demás Shakiras De esta manera De esta manera Tres naranja Tres naranja Tres naranja Anttım Chas Un poquito Chas Tres naranja Altrias Y ya que ya hemos subido Vamos a pasar nuestra aguja Saltándonos de donde salimos Nos saltamos una chaquera negra Y entramos en la siguiente Yo ya aquí Me pasé por dos chaqueras Porque aquí ya acabamos Entonces lo que voy a hacer es recorrer un poco Unas chaqueras para empezar Y hacer un nudo Ya para terminarlo Entonces me voy a ir para acá Y voy a pasar otras poquitas chaqueras Otras dos Aquí Y aquí ya ustedes pueden hacer el nudo De preferencia Si pueden hacer tres nuditos estaría bien Entonces ya yo Aquí hice mis nuditos De esta forma Aquí se me complicó poquito el hilo Pero lo corté Y simplemente hagan los nuditos Y aquí ya lo último que faltaba agregar Era el No sé cómo se llama La cosita que va en el En la oreja Y simplemente ya lo ponemos Y Básicamente ya estaría Así que daría nuestro arete La verdad está muy bonito Espero que les haya gustado Y gracias